Las imágenes con alto contenido sexual de Luis Serri Alves Sague, Monserrat Oliver y Patti López de la Cerda tienen algo en común. Todas las fotos y videos en sus aparatos electrónicos fueron obtenidas, vía Keo, en Rusia, en México. El primero de estos casos fue el de la conocida comunicadora de Televisa, Monserrat Oliver, en diciembre del año pasado, cuando visitó Rusia. Las imágenes de ella sorprendieron e incluso por algunas horas fueron trending topic en Twitter antes de que la red social bajara la información por tener contenido sexual explícito, lo que va en contra de sus políticas. Lo mismo les pasó a Sague, el 12 de junio, y a Patti López unos días después. El 22 de junio ambos son conductores de televisión azteca. Las imágenes de estas tres personalidades del entretenimiento circularon por las redes sociales en todo el mundo y, claro, éstas se viralizaron con fuerza en México, y esto, la viralización, es justo lo que buscan los hackers rusos pues las cuentas desde donde publican estas fotos y videos ganan dinero y seguidores, en la medida en que el material es visto y retuiteado. Ahora sabemos que, previo al inicio del Mundial de Rusia 2018, las agencias de inteligencia y contraespionaje de Estados Unidos y del Reino Unido alertaron a todos sus ciudadanos que iban al Mundial a que fueran cuidadosos con sus equipos electrónicos, celulares, computadoras y iPads, para evitar aqueos. Incluso, recomendaron no llevar equipos electrónicos. Por el lado de Estados Unidos, William Evanina, director del Centro de Contraespionaje y Seguridad Nacional, National Counterintelligence Security Center, alertó que la información contenida en aparatos electrónicos, sobre todo la información personal, sería accesada por el gobierno ruso o por cibercriminales. Incluso, recomendó solo llevar el mínimo de aparatos electrónicos, tratar de que fueran nuevos para que no tuvieran información personal, como fotos o tarjetas bancarias, además de quitarles la pila o apagarlos cuando no estuvieran en uso. El de Reino Unido, el National Cyber Security Center, mandó una alerta a todos sus ciudadanos que viajaban a Rusia para el Mundial, titulada, Evita que te metan un cibergol este verano. En esta comunicación, disponible en ncc.gov.uk, también recomiendan acciones para minimizar riesgo de aqueos. Todo apunta a que los cibercriminales en Rusia acceden a los datos e imágenes en dispositivos electrónicos por dos vías, a, infiltrando un virus, como troyanos, malware o ransomware, a los robots de dispositivos que permiten la conectividad a nivel de red, de hoteles, centros comerciales, y por esta vía bajan la información, y, b, instalando dispositivos para dar internet, que se asemejan a los reales. En sitios públicos, parques, restaurantes, tiendas, hoteles, estadios, y a la hora de que los usuarios se conectan a estas redes en búsqueda de señal Wi-Fi, los piratas informáticos bajan toda la información de los equipos electrónicos. Con cualquiera de estas dos formas le dieron baje a toda su información, incluidas imágenes y videos, a Montserrat, Saga y otros. México, nos hemos desde escandalizado, hasta reído y apenado por estas imágenes, más allá del mal rato que han vivido las tres personas y sus familias. El tema que no se debe de ignorar es que, a diferencia de otros países, aquí ninguna autoridad ni la Cancillería. El Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Policía Federal, alertó a los más de 40.000 mexicanos que están en Rusia sobre riesgo al que están expuestos y las precauciones que deben tomar. Sirva esta columna para ello. Pero, ¿qué se puede esperar en un país en el que no hay política alguna en materia de ciberseguridad y en dónde hasta el Banco de México, y otros bancos? Los hackers le roban cerca de 800 millones de pesos y nada más no pasa nada. Los riesgos del aqueo y de la ciberdelincuencia están ahí, desde el robo de millones vía transferencias ilegales, hasta el robo de información, pasando por la mercantilización de imágenes privadas. En el mundo digital es seguro, por lo que además de ciertos cuidados, desde luego se recomienda prudencia con lo que uno guarda en sus dispositivos electrónicos. Cambiando de temas, récord histórico en televisión, el juego de este pasado fin de semana entre México y Corea tiene el segundo récord de audiencia. Real, en la televisión nacional con 21.57 millones de espectadores, 11.757 millones en Televisa y 9.815 en Azteca, esto en las 28 ciudades que mide Nielsen. El primer lugar es para el partido México-Alemania de hace unos días con 21.62 millones. Cada uno de estos dos partidos se calcula, lo vieron en todo el país poco más de 51 millones de personas. Habrá que ver qué sucede este próximo miércoles, donde si bien nos jugamos el acceso a octavos de final, a diferencia de los otros dos juegos, el día es laboral para millones de aficionados. Ridículos en campañas. ¡Qué bueno que estamos próximos a acabar con las campañas electorales y los poco más de 57 millones de spots que se transmitieron en radio y televisión! Vale la pena hacer un recuento de los episodios más vergonzosos durante las mismas. 1. Guión sin lugar a dudas. Los atentados y el asesinato de 49 políticos en el proceso electoral. 2. Guión los audios del candidato del PAN a la alcaldía de Campeche, Eliseo Fernández, que dejaron ver su intención de usar el cargo como charola para obtener recursos, además de otras chuladas en varias grabaciones, que no son escuchas telefónicas. Él negó que las grabaciones fueran suyas, pero lo desmintió un peritaje del Consejo Coordinador Empresarial Estatal. 3. Guión que el gobierno federal no llevara a tribunales el proceso contra Emilio Lozoya por Odebrecht. El ex procurador Raúl Cervantes señaló en el Senado que las investigaciones estaban concluidas, pero a su salida nadie lo llevó ante un juez. 4. Guión los señalamientos sobre las bodegas vinculadas a Ricardo Anaya. No quedó claro si fue estrategia mediática, o si se concretó el delito de lavado de dinero. 5. Guión elencono por parte de muchos cuadros directivos de Morena cuando alguien, periodista o cámara empresarial, disentía de sus posiciones. Dentro de una semana ya sabremos quiénes son los ganadores, punto, punto, punto y también los perdedores. Este artículo fue publicado en el Universal el 26 de junio de 2018. Agradecemos a Javier Tejado donde su autorización para publicarlo en nuestra página. Agradecemos a Javier Tejado donde su autorización para publicarlo en nuestra página.